Bueno, finalmente logramos entrar al FanFest, tuvimos parte de la cola, hay mucha gente que está esperando hasta una hora, hora y media para poder entrar, nosotros nos colamos un poquito, nos ayudó el hecho de que tenemos una credencial de prensa, pero bueno, lo que van a poder ver aquí, aparte de tomarse una cervecita y disfrutar del ambiente, van a poder ver en pantallas gigantescas la ceremonia de inauguración y también el partido inaugural entre Brasil y Croacia. Así es que miles de personas de diferentes partes del mundo aquí celebrando en el FanFest el primer día del mundial. ¡Que vive el mundial!